¿Qué es la variedad de olivar? Estamos ante un olivar en el que la variedad principal es la variedad cornicabra, una variedad muy rica en cuanto al contenido en polifenoles, con gran personalidad, y paralela a ella tenemos la redondilla, otra variedad que se caracteriza por ser una variedad más elegante, donde se van sucediendo las notas herbáceas con las notas frutales, y así aportamos un aceite muy diferenciado al resto de los aceites del país. En finca La Pontezuela seleccionamos las mejores aceitunas en el momento óptimo de madurez. Recolectamos, cuidando y protegiendo al olivo, con métodos de vareo poco agresivos. Tras la recolección, transportamos los frutos con esmero, para no dañarlos, a nuestra almazara, situada en la misma finca para su procesamiento inmediato. En el patio, limpiamos, lavamos y clasificamos antes del procesado de los frutos. Es en la almazara, donde se obtiene el aceite de oliva virgen extra por procedimientos mecánicos. El primero es la molienda, en la cual se rompe la estructura celular de la aceituna, donde se encuentra alojada el aceite. La pasta obtenida en este proceso se bate para reunir las gotículas dispersas en la pasta molida, realizándose la extracción en frío a una temperatura de no más de 27 grados para preservar los aromas que nos caracterizan. Seguidamente, centrifugamos la pasta para extraer el zumo oleoso, separándolo del agua y de la fase sólida. El aceite obtenido lo filtramos, eliminando las impurezas que puedan afectar a las características organolépticas. Después del proceso de filtración, se cata para clasificarlo por sus descriptores sensoriales e intensidad de frutado. Pasado este primer control de calidad, almacenamos en la bodega el aceite de oliva virgen extra a una temperatura uniforme de alrededor de 15 a 18 grados centígrados y poca luminosidad para evitar la oxidación. Finalmente, realizamos una segunda cata de verificación previa al embotellado y etiquetado final del aceite de oliva virgen extra. Un producto único con más de 35 galardones nacionales e internacionales que acreditan la calidad del aceite de oliva virgen extra 5 elementos. Gracias. 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 Gracias.